Corporación Flores, con un alto compromiso de responsabilidad social, realiza entrega de un Toyota Hi-Ace a la Fundación Teletón, para apoyar a los pacientes que requieren del servicio del transporte. Estamos entregando un Hi-Ace de 15 personas, que se va a unir a la extensa flota que tiene Teletón y que son de la gran mayoría Toyotas. Por su parte, el presidente de la Fundación agradeció el donativo que será de gran utilidad en la ciudad capital y transportar a los pacientes al centro Teletón. Estoy muy contento de que la Fundación Teletón esté recibiendo de nuevo por parte del Grupo Flores este donativo que fue anunciado por ellos en el mes de diciembre con motivo del evento. Y ahora pues está haciéndonos entrega de este bus que afortunadamente va a poder venir a brindar un servicio en una nueva ruta que se ha establecido aquí en la ciudad capital. Teletón es una institución privada sin fines de lucro, enfocada en dar calidad de vida a las personas que viven con discapacidades físicas e intelectuales.